Hombre Así no se puede wey, así no se puede A ver A ver, a ver, a ver Es un vergo wey Te vas a... Wey, te vas a morir wey, ya valió a madre No wey, no, no, no wey Me abrazan wey Wey, wey, you need to kill, you need to kill Wey, 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 wey a tu galope wey Se va a morir wey, no f... No wey, te moriste wey No mames wey Calmense ya, tranquilas Tranquilas, tranquilas, calmense Verga wey, te abrazan Uff, mal men Voy por... Bueno puedes comprar tu bobo de esto otra vez, no? Si Que me falla wey Que me falla wey Eh... Voy a comprar las betis wey Las super bobo de betis Cuarenta zombies es una partida, Bobby Si Ese es en... Cuarenta... Si, cuarenta es una partida Si Para el logro, no? Tu, tu, tu... Wanderwafley Para la carabina Traula Cuarenta Yo voy corriendo aquí por el bobo wey Corre, corre hermano Chiquito, rico Tengo que escuchar a Sofía Sofía Cuando era chiquito wey jugaba este juego y veía la huellita de Fluffy Todavía tengo el Bowie Si wey Si, neta Oh que pro wey, no me sabía esa que si te morías te veías que no es el Bowie Eres muy bueno Amigo Te chilla wey, te chilla Alza la madre Ampeo pues Ampeo pues Trabajo 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 No no wey no No wey no Estoy aquí todo Mira wey te cagaste Revive guapo Dempsey Que bueno No, se acabo la ronda muy rápido Sí, vamos a ir rápido Y la noob mató todo, un madrazo Trabajo Bien, bien No entiendo por qué me hice por el coche Trabajo 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 Es una masacre Es una masacre ¿Donde? ¿Debe que atacar? Sí wey Para que se desviene los... Estas llenas de cuchillo Sí wey Son bits trollos Estas llenas de cuchillo Te abrazan wey Ok, se estas... Un poquito, nada más Un poquito Nada más, no crezque mucho Cúbreme, cóbreme, cóbreme, cóbreme Echadillos Llevan Ok Ok Estoy detrás de ti, wey Lo logro, lo logro Eso es, wey Nooo Hay que ir por el... Por la rejilla Uh, vamos, vamos, Samanta Tengo que hacerle enojar, wey Siguiente logro, wey, que mejore 5 De hecho, ay, no friegues Acá, acá, wey, aquí, aquí abajo, wey Espera, deja que saca, hay que matar a los Fluffy, wey, espera, espera ¿Aquí, wey? Sí Exacto, pero espera, wey Te valió verga, wey ¿No es que se enojaba, wey? Ahorita que se explota el mono, wey Escucha, 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 wey ¡Satanás, wey! ¡Adu, qué! Yo te dije, wey, que cuando se acabaron los perros Ya no sé si se puede otra vez, de hecho Dale se la madre, wey A ver, ya Tom, 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 Tom A ver, lanz otro Agoniza el mono, wey Agoniza A ver, nos sigamos A ver, ya no sé No sé si se la madre Cuéntame darme un momento No sé si la madre No sé si la madre No sé si la madre Porque le haces daño al señor mono, el señor mono solo quiere jugar Solo quería jugar wey, tu lo abiertas al fuego Su puta wey, falta que me pongas en ese monito Raygul 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 Hey wey, aguas, aguas, atras, aguas, atras wey Raygul 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 Finda Train Finda Train Yolo, yolo Finde Train Si va a ser por allá? No creo, no creo Si, si, si Insta kill, insta kill, recarguen Uh, me abrazaron Ya wey Ya wey Super port linkeado Ronda 11, nos falta 9 wey, si se puede Si se puede Si se puede Pausa comercial Uh, pausa comercial Ok wey, lo que se renderiza otra vez el video Hay que abrir de que puertas y preparar todo Mientras agarro la nuke No wey, porque acabaste la ronda Ah no Ok wey Tenia que parar de que el video se renderizaba Un poquito wey Cuanto tarda en renderizar wey Bastantillo wey, depende, ahorita como son 20 minutos es bastantillo Yo digo que grabe soy un madrazo, se renderiza y ya lo corto en lo renderizado No wey, es que el problema es ese, si grabo mucho no se renderiza Si, no me abro wey Ok, voy a dejar un crawla Un crawla Un crawla, no mames, no mames, no mames, el crawla, el crawla Ay, 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 ay No se que vengas de que aquí atrás No se que vengas de que aquí atrás Ay, muy bueno Yiii, espero que no se acabe la ronda wey De hecho Me cago en diodio Falta de que un teleport Oh, nunca he mejorado el PPSH de esta pro Wey, es una bestia wey Ok Ya creo que estos son los ultimos No los mates hermano De hecho son los ultimos Te quedo, te quedo wey No, no mames wey Es que si me matan Uy wey Ok, no, no son los ultimos Acabe, quedan acá wey Que te abrazan Que hay un crawler ahí Sube de que las escaleras Don Ramon Que te haga, que te haga wey Ok, dejaste un crawler no? Ah, si ya lo vi Si Ok, queda esto Ok, perfecto wey Te vato wey Vamos a mejorar el STG Bonita, rica Que, que port falta? Ehhh, la que lleva ese teleport Al ultimo Tenga, a mi me alcanzaba wey Acórrenme Vamos a estirar el MNA Pa que nos de un copyright Que se trae casa wey Oye wey, ya monetizas tus videos de casualidad? Ah, si, ya tengo parna Ya va todo money for ¿Te pagan wey? Ehhh, si Un poquito tambien, pero es algo wey Normalmente si es el tipico que ganas por lo que te gusta hacer De reaper De reaper Wey, tu tienes otro parna o no tienes parna? Tengo un parna, pero esta culerisimo wey, culerisimo No me dejan desvincularme con el Es que Ah no wey, hice un contrato Es que De que empecé en youtube wey Y un wey me dijo Hazte parna en esta madre Y te dan parna Y no tienes Y no tienes ¿De que empecé? No me dejan desvincularme con el